Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y návame, renuévame, resábrame Señor Con tu poder, purifícame y návame, renuévame, resábrame Señor Con tu poder, purifícame y návame, renuévame, resábrame Señor Te quiero con Dios Llevaron a un creyente delante del Rey El Rey en el siglo II quería que él negara su fe y lo empezó a amenazar Si no abandonas tu fe te voy a desterrar de mi reino Él contestó majestad no puede desterrarme porque el reino de Cristo no es de este reino Entonces el Rey le dice entonces voy a confiscar todos tus bienes, te los voy a quitar Y él declaró mis tesoros están en el cielo y usted no podrá tocarlos Entonces enojado el Rey le dice entonces lo que me queda es matarte Voy a matarte ahora mismo Y él contestó Rey hace 20 años que morí Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Familia Hay batallas de la fe Que vamos, tenemos que cruzar en la vida Son cosas que nos toca enfrentar A causa de nuestra fe Pablo declaró he peleado la buena batalla de la fe Cuando habla de que he peleado es porque ha tenido enfrentamientos Ha tenido batallas en su vida Pero él dice pero he terminado la carrera He ganado la batalla Claro Pablo pasó por náufragos Por que fue lacerado, que fue encarcelado O sea, él peleó su batalla de la fe Así es como es Y cuando leo el libro de Neemías encuentro que este pueblo no tenía muros Y Neemías lloró al ver su ciudad sin muros Neemías 1.3 Y me dijeron el remanente los que quedaron Están en gran mal y afrenta Y el muro de Jerusalén está sido derribado Y sus puertas quemadas Los muros para una ciudad del Antiguo Testamento Representaban la cobertura Era la protección para la ciudad Y no habían muros Los muros hoy equivaldrían a que en tu casa no hay puerta ni ventanas Pero yo estoy hablando también de muros espirituales Familia si en tu vida no hay muros Si tú no has levantado muros en tu corazón o a tu alrededor Eres fácil presa al enemigo Por eso Neemías empezó a llorar y a clamar a Dios Porque cuando no hay muros En una ciudad, por ejemplo, Jerusalén Lo más importante para los judíos es el templo Escúchame, el lugar de mayor trascendencia en una ciudad Es la iglesia Entonces al no haber muros No hay iglesia Porque cuando los muros están levantados ¿Qué pasa cuando vienes a la iglesia, familia? Recibes fortaleza espiritual ¿Qué pasa cuando vienes a este lugar? Recibes entendimiento y sabiduría Empiezas a tener visión Empiezas a soñar, a planificar Te conviertes en alguien extraordinario Porque recibes entendimiento y sabiduría Sabes que hablando con un empresario unos meses atrás me dijo Pastor, todo lo que yo he aprendido en la iglesia En las escuelas, en las reuniones Lo he puesto en práctica en mi empresa Y es un hombre muy exitoso ¿Por qué? Porque en la iglesia tú recibes entendimiento y sabiduría En la iglesia los dones, los talentos, las habilidades se despiertan ¿Y cómo se despiertan los dones, talentos y habilidades? Cuando empiezas a involucrarte en la iglesia Cuando dejas de ser pasivo, a ser alguien activo Entonces empiezan a salir los dones que Dios ya puso dentro de ti Desde antes de que nacieras Pero que no sabías que los tenías hasta que llegaste a la iglesia Son dones que han estado allí Pero cuando en el templo se desarrollan, se desactan Cuando vienes a la iglesia nos sentimos como en familia Me hace una falta ver a Pachito Ríos cada reunión Sus ojitos me enamoran Porque somos una familia ¿Sabe que yo los veo más a ustedes que a mi familia natural? Cinco veces estoy aquí parado viéndolos y ustedes viéndome A veces pienso, no se cansarán de verme tanto Porque son mi familia Porque es una gran familia En el templo encontramos fortaleza O sea, nuestra fe es fortalecida A veces entramos por esa puerta arrastrando los pies Pero cuando vienes a este lugar Tu fe se fortalece Y sales de nuevo renovado En la iglesia recibes unción Para pelear las batallas que tienes afuera Hay batallas afuera esperándonos Pero aquí recibimos la unción Del cielo para enfrentar esos gigantes allá Recibimos dirección Pero si el enemigo logra sacarte de estos muros Eres fácil presa del enemigo Y una palabra de conocimiento que Dios me dio el jueves Me dijo El enemigo está colocando un letargo espiritual sobre la gente Una pasividad Una indiferencia Un letargo espiritual Para que no vengan Y se acerquen más a Dios Sabes que ayer me decía una señora que vino por primera vez Me perdí para llegar acá Me devolví para acá Las volví a salir hasta que por fin encontré el lugar ¿Tú crees que eso es normal? Personas que cuando se levantan De repente le dan una sognolencia Y parece un hipopótamo bostezando todo el tiempo allí Cuando dijo voy para la iglesia Le da una pesadez Es un letargo espiritual Un desgano Un desinterés Y quiero ponerte en alerta Es algo demoníaco Para que tú no avances Porque Satanás sabe que en este lugar Vas a recibir entendimiento Sabiduría Dirección Unción de los cielos Poder del Padre ¿Cuánto me están oyendo iglesia? Él tiene temor de que tu vida sea desatada Pero tengo una noticia para ti El que comenzó la buena obra en ti No la va a detener hasta terminarla Y Dios va a hacer una obra grande en ti Quiero que lees un aplauso fuerte al Señor Así que si llueve Truene Relampague Puede que hasta nieve caiga Ustedes se ponen la ruana Y voy para la iglesia Porque vas a recibir una palabra Que va a fortalecer tu fe Una palabra que va a traer dirección Este año tenemos una palabra profética Que está todo el tiempo taladrando De nuestro espíritu Expansión 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 Vamos a hacer una campaña evangelística Por las redes sociales La otra semana vamos a inundar El Youtube, el Face y el Instagram Del Valle de Aburrá Porque es expansión Pero tenemos que vencer enemigos espirituales Tenemos que vencer estas batallas Y Nehemiah se encontró con tres o cuatro problemas Con el pueblo Cuando estaba levantando los muros El primer enemigo que tuvo que vencer Copia por favor allí El desánimo El desánimo Y el desánimo se combate con ánimo Con decisión Con determinación Nehemiah 4.6 dice Edificamos pues el muro Porque están levantando muros Pero tú Traslalo a muros espirituales Y toda la muralla fue terminada Hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ¿Qué tuvo iglesia? Pero dilo con ánimo ¿Tuvo qué? Ánimo para trabajar Pero habían enemigos Mira el versículo 7 Pero aconteció que oyendo Los Zambalat Tobías Los árabes Los amonitas Todos esos demonios Se enojaron No puedes dejar Que el desánimo Te saque Dice Santiago 1.8 El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Tú tienes que tener La determinación De empezarlo Y de terminarlo Tú tienes que tener La determinación De voy a ir al próximo encuentro Pase lo que pase Yo voy a estar allí Yo voy a comenzar escuelas Aunque sean virtuales O presenciales Pero yo voy a crecer Voy a acercarme más a Dios Yo no soy un creyente Que me congrego Cada 15 días Yo voy a ir fielmente A mi iglesia Pero eso significa Que debes de tener Determinación Lo segundo que debe pasar Es que tienes que vencer Las burlas Neemías 2.19 dice Pero cuando lo oyeron Otra vez los enemigos San Balato Díaz y Gesén Son demonios Hicieron escarnio Sobre nosotros Y nos despreciaron Diciendo ¿Qué es esto Que hacéis vosotros? ¿Qué es esto? ¿Qué ridículo? ¿Tú crees que tu matrimonio Puede ser restaurado Yendo a un café de parejas O a un encuentro de parejas? ¿Qué ridículo eres? Están haciendo escarnio Bueno El enemigo está haciendo escarnio A través de personas Porque nuestra guerra No es contra carne y sangre Sino contra principados Y potestad Pero están haciendo burla cruel Cuya finalidad es humillarte ¿Qué haces? ¿Qué tonto eres? ¿Sigues yendo a ese lugar? ¿Tú crees que vas a cambiar? Si llevas 20 años En las adicciones ¿Tú crees que va a pasar algo? ¿Qué ingenuo? ¿Qué tonto eres? ¿Qué vas a emprender un negocio? ¿Ya estás muy viejo para eso? ¿O eres demasiado joven? ¿No tienes experiencia? ¿O te dicen Todo lo has hecho mal ¿Tú crees que puedes empezar algo? Es carne ¿Qué vas a estudiar? Y hasta se vuelven poéticos ¿Qué vas a estudiar? Loro viejo No aprende a hablar Te sacan hasta poesía Y se vuelven espirituales Que estás yendo a la iglesia Que Dios va a sanarte Que Dios va a levantarte El diablo haciendo hostias Escarnio Humillación Es algo que el enemigo usa Para detenerte Para que no avances Pero mira Que tú tienes que estar preparado Mira lo que declaró Nehemias 2 En el versículo 20 Y en respuesta les dije El Dios de los cielos Él nos prosperará Y nosotros sus siervos Nos levantaremos Y edificaremos Porque vosotros No tenés parte Ni derecho en esto Lo que Dios está diciendo Hasta esta mañana Es que Él Te va a prosperar Encima de todo obstáculo Y a pesar de toda barrera El Señor Te va a levantar ¿Cuántos dicen Amén a eso iglesia? Dios te va a prosperar Dios va a hacer la obra en ti Porque Él ya Puso la marca en tu vida Pero va a haber escarnio Gente te va a humillar Gente va a ser De ti burla Pero tú tienes que estar Firme en tu fe Son batallas Yo escuché un papá Que le dijo a su hija Mija Si usted va a la iglesia Olvídese que tiene papá Mira el ataque Lo tercero que quiero hablar Es un ataque Lo primero son Desánimo Burlas Por lo tercero son ataques Nehemias 4.8 Dice Y conspiraron todos a uno A una Para venir a atacar A Jerusalén Y hacernos daño Bien ataques a tu fe Papá le dice a la hija Mira Si tú sigues yendo allá Te desheredo Es un ataque a la fe Es esa Tobía A Jesen y Zambalá Atacando para que no Levantes muros Que raro Que cuando yo Caminaba en una vida Desordenada Moral Gastándome mis recursos En fiestas Y licor Y todo lo demás Todo estaba bien Pero cuando Tomé la decisión De levantar muros En mi vida Y buscar a Dios Porque esa vida No tenía sentido Ya me había enfermado Del hígado Me había dado Hepatitis A causa de licor Y yo y no más Y no tenía sentido Y me sentía vacío Y tomé la decisión De buscar a Dios Que problema tan grande Que ataque se me vino Porque tomé la decisión De que Un fin de semana No salía Y amanecía en la calle Sino que amanecía Y me levantaba Para la iglesia Que problema Allá va el pastorcito Y me ataron Gloria a Dios Me ataron a eso Y una vez me decía Pero usted ¿Por qué tiene que decir A la gente Que vaya Que conozca a Jesús De mala La gente Verá qué hace Con su vida Usted no se meta En la vida de la gente Hubo un ataque Tan fuerte Por mi Llamado Por los muros Se quería levantar En mi vida Que entonces Tomé la decisión De guardarme Ya lo he contado antes Permítame repetirlo Guárdame para la mujer Que Dios tenía para mí Entonces yo tomé La determinación Determinación fuerte De decirle Talía Soltame ya Dejame Talía Y corté con toda Relación Que no me edificara Porque quería Una mujer de la fe Tú quieres encontrar Una buena mujer No la vas a encontrar En una discoteca La vas a encontrar En una iglesia Y tomé la decisión Entonces de guardarme Para la mujer Que Dios tenía Para mí Entonces como para Blindarme Empecé a andar Con hombres de fe También Entonces mis amigos Eran los hombres De la iglesia Y andaba con ellos Todo el tiempo Y sabes que me dijeron Vea hasta gay Me lo volvieron En esa iglesia Ataques Ataques Pero quiero que sepas Que fue lo que hizo Neemías Cuando fue atacado Mira la respuesta Contundente De Neemías 4.14 Después miré Y me levanté ¿Qué vas a hacer? Me levanté Y dije a los nobles A los oficiales Y al resto del pueblo No teman Delante de ellos Acuérdense del Señor Grande y temible Peleen por vuestros hermanos Por sus hijos Por sus hijas Por sus mujeres Y por sus casas Quiero decirte algo Familia Esta batalla Que tú y yo Estamos peleando No solamente Estás peleando Por tu vida Sino por tu esposa Por tus hijos Por los hijos Que vendrán Por los hijos De los hijos Por el legado Que le vas a dejar A tu generación Porque estás cambiando La eternidad De tu familia Es una pelea No solo por ti Escúchame Detrás de ti Hay una multitud Muy grande Y entonces Neemías dice Un momentico Este ataque No solamente Es contra mi Es contra la familia Es contra lo que Dios va a hacer Es contra lo que viene adelante Es contra mi descendencia Tenemos que levantarnos Y tenemos que pelear Porque no vamos a permitir Que estos muros se caigan No vamos a permitir Que este ataque Destruya lo que Dios Ha empezado a hacer Un ataque Ah pero pastor Es que es normal Que la novia Se acueste con el novio No es que se aman Y la gente Y las amigas Le dicen Mija Asegúrelo Asegúrelo Mija No sea boa Se va con otra Es un ataque A tu destino A tu matrimonio A la familia Que vendrá A los hijos Que Dios te va a dar Ahí hay un ataque Pero si todo el mundo Para que no se levanten Esos muros Hacer ese negocio Mira que Saben hasta bíblicos Mira lo que dice El onceavo mandamiento Si da papaya Entonces Son ataques Que vienen de diferentes formas Y presentaciones Pero que tú tienes Que estar determinado Que lo que vas a hacer Va a afectarte a ti Y a tu generación Así que yo te digo Esta mañana Pelea La buena batalla De la fe Resiste Los ataques Que Satanás Ponga en tu camino Escúchame Cada Minuto Que yo resistí Esperando La mujer Que Dios tenía Para mí Hoy Esperé Seis años No fue fácil Te confieso Que había Fines de semana Que quería olvidarme De todo Yo cual iglesia Cual promesa Yo voy a llamar A Talía otra vez Pero resistí Pero escúchame Cada Minuto De esos seis años Los hombres Se angustian Cuando me escuchan El testimonio Me va a pasar igual No a usted Va a ser diferente Pero en mi caso Tenía que pasar Ese proceso De seis años Pero Escúchame Todo Todo lo que tú Hayas dejado Por causa Al evangelio Todo lo que tú Hayas soportado Por causa De su palabra Todo lo que tú Hayas soportado Escúchame Cien veces más Te dará acá En la tierra El Señor Y allá La vida eterna Vale la pena Resistir Vale la pena Estar firme Vale la pena Por la recompensa Que bendición La mujer que Dios Me regaló Madre de mis tres hijos Es una bendición Sabe Soy una promesa Que Dios nos dio En Isaías 58 12 Y los tuyos Edificarán Las ruinas Antiguas O sea Vamos a Redificar Vamos a edificar Lo que ha sido Tumbado en tu generación Porque dice Los cimientos De generación Y generación Mira el lenguaje Que usa No está hablando De una estructura Física Está hablando De generaciones Está hablando Los cimientos De generación Y generación Levantarás Y serás llamado Reparador De portillos Restaurador De calzadas Para habitar Obviamente Está hablando De un legado Entonces Eres tú La persona Que Dios Ha llamado Para que levante Los muros En tu casa Atrás de ti Tal vez hubo Divorcio Pero a través O adelante De ti Los matrimonios Van a ser Sólidos Van a ser Estables Van a ser Duraderos Atrás de ti Hubo escasez Y ruina Pero adelante De ti Dios va a prosperar Todo lo que tus manos Toquen Porque tú Vas a restaurar Estos muros Que han sido Tumbados Vas a edificar Estas calzadas ¿Me dices Amén a eso Iglesia? Tú vas a hacer Un restaurador Tú vas a cambiar El destino De tu generación Pero tienes Una batalla Que vencer Tú tienes Que pararte Firme Tienes que vencer Los engaños Y las mentiras De Satanás Nehemiah 6.2 Zambalá Otra vez Este demonio Jexen Otra vez Vinieron a A engañar A Nehemiah Mas ellos Habían pensado Hacerme mal Y les envié Mensajero Nehemiah 6.3 Diciendo Yo hago una obra Grande Y no puedo ir Porque cesaría La obra Y enviaron a mí Con el mismo asunto Cuatro veces Cuatro veces Trataron de engañarlo Tú tienes Que vencer Estas batallas En tu vida Todo creyente Va a pasar Por esto O no ha pasado Por burlas No ha pasado Por escarnio Cuando empezó A buscar de Dios O el día Que empezó A venir a este lugar Vea Empiezan a juzgarte Y hacer escarnio O no has pasado Por ataques En tu fe Pero Nehemiah Venció El desánimo Venció Las burlas Venció Los ataques Venció Las mentiras Y sabes Que pasó Dice la escritura En Nehemiah 6.15 Fue terminado Pues el muro A los 52 días Y entonces Los enemigos Cuando lo oyeron Temieron Todos los que Estaban alrededor Y se sintieron Humillados Al conocer Que fue Dios Quien había hecho Esta obra Tú tienes Que permanecer Firme Firme Para que Dios Siga Haciendo La obra Los muros Fueron levantados Pero te quiero enseñar Para terminar Cómo hacer Para mantener Los levantados Lo primero Hay que levantarlos Para levantarlos Tienes que vencer El desánimo Los ataques Las mentiras Y todo esto Pero cómo hacemos Para mantenerlos Levantados Tres cosas Muy rápidas Que el pueblo De Nehemiah Hizo Para que los muros Se levantaran Número uno Leyeron La palabra Quiero que este año Como nunca antes Sea el año Donde tú lees La Biblia Donde tú leas La palabra Permanentemente Tú tienes Que ser un hombre De la palabra Porque la palabra Te da instrucción La palabra Te da guía Alumbra tu camino Te da dirección Te da entendimiento Te da sabiduría Te da sagacidad Sabes que en Proverbios Dice que los simples Todos lo creen Son tontos Son ingenuos El simple Pero cuando lees La palabra Te vuelves sagaz Tú tienes que ser Una persona De Biblia No te puedes Acostar viendo Las redes sociales No te puedes levantar Viendo las redes sociales Debes de Acostarte leyendo La palabra Debes de levantarte Leyendo la palabra Y luego Ve las redes sociales Pero debes de ser Alguien de Biblia Alguien de palabra Y dice la historia De Nehemias 9.2 Que el pueblo Estuvo atento Hombres y mujeres Desde el alba Hasta el mediodía Seis horas Atentos a la voz Que salía O que enseñaba Cerca de la palabra De Dios Seis horas Donde no habían Sillas cómodas Donde no había Aria acondicionado No habían pantallas Estaban atentos A la voz Que venía De la palabra De Dios Familia Lee la palabra Sea una persona Que lea La escritura Permanentemente Lee la historia De Jesús Puede leer El evangelio De Lucas Puedes aprender A leer Que fue lo que pasó Con la iglesia Primitiva Puedes ir De Génesis Como fue el comienzo Del comienzo Pero lee La palabra Lee los salmos Cuentan de una intimidad Que David tenía Con Dios Pero lee Lee la escritura Lee la palabra Lo segundo Que este pueblo Hizo Fue que se arrepintieron Y puestos en pie Nehemias 9 3 Leyeron el libro De la ley De Jehová su Dios La cuarta parte Del día O sea Seis horas Y la cuarta parte Seis horas Confesaron sus pecados Que interesante Esto La cuarta parte Del día Oyeron la palabra Y la otra Cuarta parte Del día Confesaron sus pecados Y la otra parte Adoraron a Jehová Ahí está Lo que hay que hacer Leer la palabra Confesar nuestros pecados Adorar a Dios Pero cuando hablo De confesar Me refiero a que Tiene que haber Un arrepentimiento Escúchame No es que me siento mal Ay es que fallé Ay volví a hacer lo mismo Y me siento mal No, no, no Un arrepentimiento No puede considerarse Genuino Si no hay Un cambio En la conducta Otra vez Un arrepentimiento Real Es cuando hay Un cambio real En tu vida No un remordimiento Tiene que haber Un arrepentimiento Arrepentimiento Del corazón O sea El arrepentimiento Tiene que ser visible Se nota Que cambió Esa actitud Ese comportamiento Arrancó ese pecado Oculto Y hubo un cambio Tiene que notarse ¿Y por qué tiene que notarse? Porque Dios dice Jesús dijo En Mateo 3 8 Hace pues frutos dignos De arrepentimiento Un fruto ¿Se ve o no se ve? Fruto se ve La semilla no Que está dentro Tal vez enterrado Bajo de tierra Pero el fruto Si se tiene que ver El fruto Del arrepentimiento Tiene que verse Familia Y no es que seamos Perfectos Pero si tenemos Que andar en arrepentimiento Escúchame Escúchame El arrepentimiento No es una opción Es un requisito De nuestra vida Como creyentes Y tenemos que trabajar Rápido En cambiar aquello Que el Espíritu Santo Nos está mostrando Escuché la historia De un hombre Que estaba en un hotel Con una mujer Y pidió una pizza Y llegó la pizza Con la sorpresa Que venía Adentro Dinero No pizza Hubo un error Y él tomó el dinero La caja donde estaba El dinero Y se la llevó Al hombre Con esta mujer En el hotel Entonces la mujer Se emocionó Estaba feliz Bueno con estos Veinte millones Podemos hacer un viaje Podemos comprar aquello Y lo otro Pero él dijo No un momentico Mija Yo soy un hombre Honesto ¿Cómo así? Voy a devolver Ese dinero Porque no me pertenece ¿Pero cómo se te ocurre? No yo soy un hombre Honesto Porque mi papá Me enseñó A ser honesto Y la mujer Estaba enojada De que él Iba a hacer ese paso Pero él No es que yo crecí Siendo honesto Yo vi mi papá Mi papá me enseñó Así que llamó Al lugar de la pizzería Y declaró Mira me mandaron esto Ta 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 Y el dueño De la pizzería Estaba angustiado Buscando el dinero Y se sorprendió Cuando escuchó La noticia Dijo No lo puedo creer No puedo creer Lo que estoy escuchando Si no Es que yo soy honesto Lo que no es mío No es mío Entonces dijo Un momentico Esto tiene que saberlo La ciudad Mi hermano Es periodista Tiene una emisora Permítame Yo lo llamo a él Para que vaya Donde estás tú A recoger la caja Pero hacerte una entrevista Quiero que los medios Lo sepan Quiero hacer esto viral Quiero contar en las redes No, 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 no Por favor no lo haga Pero señor Lo que usted hizo Es algo Lo hable Altruista Debemos contarlo No, no lo haga Pero porque no Porque Con la mujer que estoy No es mi esposa Honesto Mas no íntegro Y tenemos que ser De una sola pieza Tenemos Mira no hay zonas grises Blanco o negro Frío o caliente Y yo te estoy invitando Esta mañana Que tengas un corazón Arrepentido Y confieses Tus pecados Mira que tontería La de David David ocultó Su pecado Se envejecieron Sus huesos Se marcitó Su alma Se secó internamente Y pensó Que iba a engañar A Dios Pensó Que iba a engañar A la guardia A Bexabé Al profeta Pero Dios Todo lo sabe Cuando fue que recibió Liberación O sanidad David Cuando confesó Su pecado Porque el que confiesa Su pecado Se aparta de él Hallará misericordia Pero el que lo encubre Y lo deja en la oscuridad Satanás Lo aflique Lo juzga Lo culpa Hay una necesidad De confesar Nuestros pecados Familia Por vergonzoso Humillante Que sea Sácalo a la luz No hay nada Que la sangre De Jesús No pueda limpiar Todo pecado Ya fue llevado A la cruz Pero no le desarmas Al enemigo Confiesalo Confiesalo Así que esta mañana Quiero que Te pongas Sobre tus pies Y tú puedas Esta mañana Tomar una actitud De arrepentimiento Este pueblo Que fue lo que hizo Para mantener Los muros levantados Leyó la palabra De Dios Confesó Sus pecados Mira Una cuarta Parte del día Confesaron Sus pecados Y una cuarta Parte del día No está escrito Por lo pongo yo Alabaron al Señor Pero Quiero que hoy Tomemos la cena Del Señor Con un corazón Humillado Quebrantado Con un arrepentimiento Genuino Con algo visible El arrepentimiento Es una demostración De lo que ya pasó Adentro Señor No te quiero fallar Más con esto Dame más de tu Gracias Señor Señor Confieso ese pecado Oculto Quiero ser libre Señor Ayúdame a quitar Esta situación Porque quiero Agradarte a ti No se trata De ser perfecto Se trata de caminar En arrepentimiento Y Jesús Estando allí En la última cena Tomó pan Y dijo Este es mi cuervo Que por vosotros Es partido Hace esto En memoria de mí Asimismo Tomó la copa Después de haber cenado Diciendo Esta es la copa Del nuevo pacto En mi sangre Hace esto Todas las veces Que la bebieras En memoria De mí Así pues Todas las veces Que lo haces Recuerda La muerte Del Señor Pero lo que quiero Señor Sanás haya enviado Como su Señor Como su Señor Y salvador No necesariamente Los que hayan sido Bautizados en aguas Sino los que hayan Recibido a Jesús Como Señor Y salvador Amén Vamos a tomar la cena Con un corazón Arrepentido Bendigo a los que están Allí conectados Bendigo tu vida Bendigo lo que Dios Va a hacer en tu corazón Tú eres un edificador De las ruinas antiguas Vas a dejar un legado A tu generación Eres de bendición Así que bendigo Tu destino de grandeza En el nombre de Jesús Amén Es natural Es natural Lo sobrenatural Es natural De las ruinas antiguas Amén 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 Amén